qué tal amigos cómo están pues aquí en un nuevo videíto nuevo año nuevo día y pues bueno nueva rodadita hoy pues estamos igual en el desierto de los leones pues aquí nunca se acaba de conocer la verdad es que hay muchos senderos muchos trails para conocer está padrísimo y bueno hoy les voy a mostrar un sendero un trail que se llama tumbas pero vamos a agarrar de bajada normalmente por ahí los riders suben hasta el camino que nos lleva a alta tensión y muchas veces este pues también lo podemos agarrar de bajada la verdad es que me parece un trail muy divertido es un sendero fluido y que nos lleva hasta prácticamente las quecas entonces está está muy muy padre y como llegamos aquí pues igual todo camino ancho llegamos a las quecas y en vez de seguirnos derecho vamos a la derecha para seguir ese camino hacia alta tensión y prácticamente nosotros venimos de ahí de ese camino acá y pues no hay pierde aquí está la entradita a tumbas igual ya los había puesto por ahí una recomendación de que se bajan la app trade forks ahí vienen todas las todos los senderos marcados cómo llegar y así pero igual como referencia pues van a encontrar este arbolitos y justo allí hay un hay un espacio y ahí lo vamos a tomar recuerden nosotros venimos de acá llegamos aquí y listo vamos a tomar el trail aquí bueno y pues bueno otra otra cosilla y que me estaban pidiendo es que bueno me preguntaron allí en los otros vídeos que como la silla para ocupar gafas debajo de los goggles pues prácticamente los goggles los compré especialmente para con un espacio para que cubrieran las gafas estos son marca o clay pero ya hay algunas marcas bueno otras marcas que manejan este tipo de este de goggles y la verdad es que te hace el súper paro más que nada para nosotros que usamos gafas está muy chingón así pues puedes ver el camino y no darte la madre jaja y bueno entonces ahorita nos vemos en la bajadita para que vean el sendero la bajadita y pues hasta darle hasta las quecas para que vean cómo llegar podemos pero listo amigos vámonos pues la verdad es que el trail no está nada difícil lo recomiendo para principiantes este igual cuando se quede andar una buena divertida está muy fluido y pues aquí puedes practicar ahí el tema de entrenado hay algunas bajitas interesantes esto está está muy chido venga vamos por aquí podemos agarrar buena velocidad en algunos tramos hay algunas raíces igual pero está fácil la verdad hay algunos tramos que tenemos que pedalear un poquito un poquito pero no es mucho nada es que está fluido vamos por aquí aquí un rock garden chiquito por acá seguimos por aquí recuerden pues siempre seguir el sendero unas piedritas por acá aquí no esa no 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 la sí vamos aquí vamos vamos Como les decía, nada complicado, divertido, un buen flow. ¿Qué tal, eh? Está buenazo, ¿no? Unos drops naturales, pero chiquitos. ¿Qué es por acá? Bien, vamos a seguir derecho, ahí está el tronquito. Aquí es el tronquito. Unos dirían, sale con un pony hop y aún no me lo he hecho. Y bueno, como les decía, sí hay que pedalear en algunos tramos, pero muy poco. Y bueno, aquí he ido a buscarle, por ejemplo, el tronquito, 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 el tronquito. Vamos a ver dónde pasar, vamos a agarrar por aquí, y vamos a agarrar a la izquierda, para agarrar esta bajadita, que es la más sencilla. Y salimos aquí. Igual ya por aquí ubican, hay como unos tubos ahí, como de agua. Aquí nos seguimos. Y vamos a agarrar esta piedrita. Esta piedrita. Eso. Seguimos por acá. Y bueno, ya estamos casi terminando. Aquí nos hagan la pichita. Y vamos a la... Aquí nos hagan la pichita. Última parte, ahora sí. Como pueden ver, no está tan largo. Pero está chido. Si, nos fijamos. Águ Revista. Ahora así se giramos con la otra piedra. Me estará definite. Y listo, llegamos a Aztecas, espero les haya gustado este vellito, hacer una bajadita para que se le echen Bueno, vamos a la siguiente